Hola, somos la consultora Talentos Asociados. A continuación vamos a mostrarle todo lo que podemos ofrecer. Acompáñenos. Nuestra misión es poder integrar las capacidades de cada personal, dirigiéndolas a un mejor rendimiento global. Ya no voy a hablar sobre la visión, fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, fomentando el desempeño, compromiso, eficiencia y eficacia de nuestros colaboradores. Nuestro objetivo es atender, desarrollar y retener a los mejores talentos que van a liderar las compañías más importantes de nuestro país. Se preguntarán cómo captamos clientes. Esta es la manera. Y esto es lo que como consultora no hacemos. ¡Vamos! ¿Se dieron cuenta de las cosas que están mal? Recuerden que el hogar a un salto. Y esto es lo que sí hacemos. ¿Se acuerda que se empelota y es que yo lo sé, bebé? ¿Se acuerda? ¿Se me nota que quiero de tu boca? ¿Se es que tú me provocas? ¿Y me pones a temblar? ¿Se te nota que bailando te alocas? ¿Yo sé que te sofocas? ¡A mi brazo!